¿Qué pasa con los ciudadanos de la Comisión Federal de Electricidad? En Guerrero y en México. Por ello hoy nos sumamos a esta gran campaña un millón de firmas, un millón de protestas, una gran solución para que de una buena vez la Junta de Coordinación Política abra el paso a la iniciativa con la que el diputado Sergio César Augusto Santiago y los diputados del Grupo Parlamentario del PRI están proponiendo la creación de la Comisión Nacional Reguladora de las Tarifas Eléctricas para que esta facultad regrese a el Poder Legislativo, participen otros sectores y no quede más a la discreción de la Secretaría de Hacienda y de la Comisión Federal de Electricidad. La luz eléctrica cuando fue nacionalizada se hizo pensando en generar desarrollo, crecimiento económico, empleo y beneficio para el pueblo de México, no para hacer negocios de carácter privado, ni mucho menos para quitarle al sufrido pueblo mexicano lo que en este momento no tiene. Es cuanto. Gracias.